Hoy vamos a tener que hablar de algo en lo que ustedes van a tener que decirme si son gente que cree en esta clase de cosas o no cree en esta clase de cosas. ¿Y a qué me refiero con clase de cosas? ¿Casualidades o realmente eventos inexplicables? Ahí vamos con esa clase de cosas. ¿Ustedes son más gente que cree que cuando pasa algo increíble simplemente fue una pura casualidad o son la clase de gente que cuando pasa algo increíble lo ven más como un evento inexplicable y casi hasta milagroso si querés verlo de esa manera? Estaría bueno aclarar eso primero en los comentarios. Bueno, sea cual sea tu postura creo que esta historia te va a interesar. Esto pasó hace algunos años, me pasó a mí y les voy a contar porque es un caso totalmente interesante y creo que va a aportar mucho para que podamos debatir después el hecho de si las casualidades son simplemente casualidades o realmente los eventos inexplicables existen y no tienen, como lo dice la misma palabra, explicación alguna. Pero para eso necesito primero, perdón, ponerlos en una especie de contexto para que entiendan. Primero, antes que nada, perdón, no me di cuenta, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast que la rompe en Latinoamérica el mejor de todos, el más entretenido y el más buscado por la gente. Aunque no sea el más pegado, sigue siendo el de mejor calidad y el que más entretenimiento brinda porque es solo para entendidos. Y ustedes lo saben, por eso están acá hoy. Bienvenidos a una emisión más de qué sé yo, estoy re loco. Acá estoy con mi Fabio MacMiller, por supuesto, como siempre, haciéndome el aguante. No puede faltar porque me acompaña en cada charla. Y hoy vamos a hablar de este suceso inexplicable porque es realmente inexplicable. Lo cual, si le podemos dar, ahora van a entender, boludo, porque yo ahora estoy tratando de dar contexto y estoy explicando y dicen, no entiendo lo que hablas porque no entiendo a qué te referís cuando estás contando la historia. Pero dame tiempo, espera un poquito, porque ahora yo te voy a contar qué pasó. Y vos vas a decir, la concha bien puta de tu hermana Matías no me imaginabas jamás que me ibas a contar una situación de este estilo. Por eso te digo, aguanta hasta el final del video porque se viene ahora toda la situación inexplicable que a día de hoy ni siquiera yo puedo explicar. Escucha, cuando esto sucedió, digamos que las probabilidades de lo que te voy a contar ahora en un rato suceda, eran una en un millón o hasta te diría cero en un millón. Sin embargo, sucedió. Entonces esto va a permitir el debate en los comentarios de quienes te van a decir, fue una putísima casualidad de la vida, una casualidad que se da una vez en un millón, como decíamos recién, y justo se te dio a vos. O esto tenía que pasar, y ahí vamos más a lo esotérico y a la cuestión, este evento inexplicable. Esto tenía que pasarte y te pasó porque tenía que sucederte. Pero para eso vamos a retomar un poquito para atrás en el tiempo. Nosotros en esta época vivíamos en la casa que todos conocen ustedes, la casa de las ollas y la cocina de fondo. Ya saben de qué casa hablo, la casa donde todo comenzó, como le decimos siempre. Creo que tiene como ese nombre ya, la casa donde todo comenzó, ¿no? Sería como el mote que se le puso ya a ese lugar. La casa donde todo comenzó, y en esa época era veranito. Estábamos de veranito, estábamos tranquilos, disfrutando de lo que es el clima. Resulta que yo, unos años antes a esta fecha que estoy contando, le había regalado a mi mamá unos aros, ¿sí? Como así, como esto que tengo acá colgando que se llama aro. Bueno, pero para mi vieja, ¿no? No era esto que es más varonil. Era para mi vieja unos aros muy lindos, sin ningún tipo de valor económico muy grande. La verdad que eran unos aros, no digo que eran una poronga, pero eran unos aros, digamos, no sé, no eran de oro ni de plata, a eso me refiero. Pero sí con un valor sentimental, por ahí muy grande, porque es un hijo dándote un regalo a vos que sos mi madre. Y tiene todo un valor sentimental muy grande, ¿no? Y eran unos aros que a mi vieja le gustaban muchísimo. Y es más, creo que se los había comprado porque habíamos pasado una vuelta por una feria y mi vieja los había marcado. Me había dicho, che, qué lindos esos aros, me gustan, están hermosos. Me encantaría comprármelos algún día, no sé qué, o en el momento no sé por qué no se los compró. Bueno, tampoco que teníamos una situación económica tan holgada como para pasar y decir, me encantan esos aros, me los llevo. Tampoco era una cosa muy cara, pero bueno, tampoco éramos gente que podía parar en cualquier lado a comprar cualquier cosa. Porque sí, pero yo, como un hijo que recuerda lo que a su madre le gusta, porque en su momento mi vieja me dijo, esos aros me gustan, lo recordé, lo retuve en mi mente y al tiempo conseguí un dinero vendiendo merca. No, mentira, conseguí un dinero trabajando, lógicamente. Y yo soy muy de tener esos detalles, ¿no? Por ahí no soy muy, por ahí de regalar porque sí en cualquier momento, pero soy una persona muy generosa. Eso fuera joda. Si estás en una situación que necesitas que te dé una mano o lo que fuera, de verdad que soy una persona muy generosa. Me gusta dar y ayudar y tratar de estar ahí para la gente que amo siempre, ¿no? Y en ese caso tuve ese detalle con mi vieja, ¿no? La vi que marcó esos aros y dije, loco, a mi vieja le gustan estos aros y yo se los voy a conseguir. No es gran cosa, pero es lo que puedo y creo que como valor afectivo y como gesto de hijo a madre va a dejar un lindo recuerdo en nuestro vínculo. Entonces fui, boludo, con un dinero de un laburo y compré esos aros, ¿sí? Entonces para una fecha especial que se venía, no sé si era el día de la madre o el cumpleaños de mi vieja o una cuestión así, le regalo los aros, ¿sí? De la nada aparezco, le digo, che, mirá, pum, lo que tengo acá, uh, lo abre, que esto que el otro pin, los aros. Mi vieja feliz. No solamente porque yo le estaba regalando algo de corazón y con todo mi cariño, sino también porque los aros realmente le gustaban porque ella misma me los había marcado, ¿no? Tipo, che, esos aros me gustan. Entonces ambas cosas la ponían contenta, el hecho de que el hijo le estuviera regalando algo que le gusta y el hecho de que eran unos aros que también realmente le gustaban. Porque te puede pasar de que vos vas y regalás algo que lo elegís vos y crees que a la persona le va a gustar y después viene y te pregunta, ¿se puede cambiar en caso de que no me guste? Y claramente te está diciendo, no me gustó. Pero no era el caso. A mi vieja le gustaban porque me lo había dicho previamente. Entonces le regalo esos aros. Cuestión, mi vieja, le gustaban tanto esos aros que siempre los guardaba, ¿no? No los usaba continuamente ni diariamente porque tenía miedo de perderlos, justamente, ¿no? O lo que fuera, o de que se la arruinen, ¿viste? Por ahí bañarse con los aros puestos, le puede sacar el color o lo que fuera. La cuestión es que los guardaba, ¿no? Para ocasiones especiales. Si algún día tenía que salir o tenía un cumpleaños o tenía un evento o lo que fuera, ¡pum! Ahí se clavaba los aros que le había regalado el hijo. Si no, ¿viste? Los mantenía guardaditos en una cajita, un alajero, ahí con un montón de otras cositas de ella, anillito, boludez, ¿no? Entonces, una vez fuimos a la playa una tarde, ¿no? Volviendo de vuelta al año donde sucede este evento inexplicable. Mi vieja ya tenía los aros hace dos años, ponele, en su poder, pero los resguardaba siempre. Y una tarde, para ir a la playa, no sé por qué, porque no sé quién va con aros a la playa, pero mi vieja ese día dijo, voy a ir con los aros, se va a la playa. La familia entera fuimos a pasar la tarde a la playa, veranito hermoso, mi vieja va con los aros, ¿sí? Hasta ahí, común y corriente. Déjame pegarle una seca al Fabio. Vos te preguntarás, Matías, lo acabás de decir vos y ahora te lo digo yo. ¿Quién mierda va con aritos de vestir? Porque eran de vestir para, digamos, una situación formal. ¿Quién mierda va con aritos de vestir a la playa? Bueno, mi mamá. Mi mamá, señoras y señores, mi mamá. Entonces, esa tarde va con la mallita toda linda, qué sé yo, y se pone los aros que le regaló el nene. No, entonces, ah, estábamos todos contentos, qué sé yo, y teníamos un coche que todos ustedes conocen, que es el Neón, que lo habrán visto en los Blog Manija, lo habrán visto en la broma a la pinche interesada y le doy una lección, que es mi hermana, boludo, son todos sketch humorísticos armados, donde aparece este auto gris, que es un Chrysler Neón gris, simplemente, no tiene más que eso, es un auto gris, ¿sí? Sí, pero andaba hermoso, apenas lo compramos, te digo, era una bomba, después lo cagaron chocando, bueno, fue un quilombo, pero era un hermoso coche, que con ese coche grabé Pepe el Taxista, iba por todos lados a las masas abriendo la puerta, mientras ahí estaba en movimiento a 100 kilómetros por hora. Bueno, con ese auto hice muchas cosas. Cuestión, vamos con ese auto esa tarde, ¿sí? ¿Por qué íbamos con el auto a la playa? Bueno, cuestión es lógica, teníamos que llevar la sombrilla, la sillita, los cuatro nene, mi hermana, mi vieja, yo, ¿viste? La pareja de mi hermana en ese momento, éramos 300 monos y bueno, íbamos en auto, claramente, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a la playa, llegamos, plantamos la sombrilla, cosa que odio, detesto, a mí no me gusta poner la sombrilla, siempre me sale mal, se vuela, ¿viste? Puedo matar a una persona sin querer porque se le clava a alguien y voy en cana por querer poner una sombrilla, es una pelotudez, entonces, no me gusta la sombrilla, se lo dejo siempre a otro, cuestiones. Pero la tarde, digamos, más allá de las huevadas que a uno le puedan molestar o no, pasó con normalidad, ¿sí? Yo, por ejemplo, no soy muy playero, esto lo voy a confesar ahora, quiero que lo sepan, no soy muy playero, no soy muy de ir a la playa, es más, te digo, las tardes de calor en la playa, no te digo que las detesto, pero si las puedo evitar, las evito. Las pocas 3, 4 veces que yo he ido a la playa en los 2 meses, 2 meses y medio que hay de verano fuerte, fuerte, he ido simplemente por cumplir con una cuestión familiar, porque por ahí mi familia quiere ir y me dicen, mi sobrinito, dale tío, vamos a la playa, no seas malo, llevamos la pelota, no seas gato, vos lo sos regil, vos lo te pones la gorra, sos alto loro. Entonces yo digo, bueno, dale amigo, está bien, dale, vamos, y voy. Pero la verdad que si yo le puedo zafar al tema sol fuerte y al tema arena caliente y toda esa situación así media caldosa, caldeante, por así decirlo, le zafo. No me gusta meterme al mar, de chiquito casi me muero en Pinamar y de esa vez me quedó un trauma, entonces tampoco me meto al agua, me cago de calor. Es todo como una situación de mierda, no me gusta, no me gusta. O sea, prefiero ir a la noche a tomarme una birra con un amigo a la playa en verano. Esas noches preciosas de playa a la noche son impagables. Pero bueno, de tarde me cuesta un poco más. Pero bueno, esa tarde accedí porque bueno, era una cuestión familiar, íbamos todos, bueno, me insistieron, bla, bla. Entonces la tarde, a pesar de las cositas que me hinchan las pelotas y me ponen los huevos al plato y empiezo a rotular con los huevos colgando en los tobillos, pasé una tarde dentro de todo amena, ¿no? En la playa. Normal. Cuestión. Salute. De repente se empieza a venir la noche, se empieza a venir un viento fuerte, seis de la tarde, la noche todavía obviamente a las seis de la tarde, en verano no se hace, se hace recién a las nueve, capaz, nueve y media. En verano, verano fuerte. Pero seis de la tarde se empieza a venir como una ventolina fuerte, un viste como que medio que la sombrilla también decía, che, sacame porque de repente voy a volar y me voy a clavar en la cabeza de alguno, viste, y guarda con esa. Se volaba en la silla, lo nene que le entraba la arena a los ojos, a mí la arena que me picaba en las piernas, ya me pongo de mal humor, empiezo a putear a todo el mundo. Entonces era como medio ya, vámonos, porque este viento de mierda me está volviendo loco. Y entre todo ese viento, viste, como que no sé cómo es la secuencia, pero pum, los aros de mi vieja desaparecen. Yo no digo, perdón, uno de los aros. Yo no digo que haya sido el viento lo que le voló el aro, porque es medio raro que el viento por más fuerte que sea te destrabe el arito de atrás y te lo haga volar. Es como medio, me parece que estás paranoiqueándola a un toque. No lo veo muy posible, pero era una de las pocas opciones lógicas, porque si no, ¿qué otra cosa podría haber sido? Porque si fuera que mi vieja se metió al mar, y en el mar una ola media fuerte la revolcó ahí a por abajo del agua y el arito se salió, el aro, dalo por perdido porque hubiese quedado en el agua. Pero no fue así, te vas a enterar cómo lo recuperamos al aro al final de la historia, y ahí eso es lo loco e inexplicable. Por eso te digo, quedate, porque eso te va a sorprender. Mi vieja lo pierde en la arena. Y lo peor es que perder algo en la arena chiquito es como básicamente querer garcharte un, este, ¿cómo explicarte? No quiero decir cosas que puedan ser fuera de lugar, este, vamos a pasarlo a los animales. Es como que una hormiga, ¿sí? Se quiera garchar un perro grandanés, ¿me entendés? Básicamente va a meter el pito en la cajeta de la perra grandanés, ¿me entendés? Y lo va a perder, se va a perder automáticamente, ¿sí? Una concha así, un pitito chiquitito de hormiga, se lo absorbe, desaparece, no está más. Se quedó sin pito de la hormiga. Bueno, esto es lo mismo. La arena es muy jodida para perder cosas, como las grandes conchas de perras grandaneses, ¿no? No estoy hablando humano, ¿eh? Estoy hablando de perros, ¿no? Después no me caigan a pedo. ¿Por qué es jodida la arena? Porque vos tenés una moneda o un peso, boludo, por ejemplo. Que hoy por hoy, bueno, ya nadie la usa, pero en aquella época. Se te cae en la arena, y viste cuando se te cae algo chiquito en la arena que todo el mundo dice, ¡pará, no se muevan! ¿Por qué dice no se muevan? Porque donde vos pateaste un toque de arena, capaz sin darte cuenta, lo tapaste. Y donde tapaste el objeto con un poco de arena, no lo encontrás más. Eso para la gente que vive en la costa o fue muchas veces a la playa, lo debe tener más que sabido. Donde vos tenés una boludez chiquitita, se te cae en la arena y no la encontrás, lo primero que te dicen es, ¡no te muevas! ¡Búscalo con la vista, pero sin moverte! Porque donde moviste arena y lo tapaste, no lo encontrás nunca más. Bueno, mi vieja empieza, ¿dónde está mi aro? ¿Dónde está mi aro? ¿El aro, el aro, el aro, el aro? ¿No está, no está, no está, no está? Y, pum, nos movimos todos. No hicimos la gran, quédate quieto. No hicimos, no recordamos que la primer ley ante una situación de ese estilo es no moverse. O sea, claramente, todos nos movimos y pateamos arena para todo lado. ¿Sí? Mami y sobrinito que venían corriendo buscando el aro. ¡Yo te lo busco, nana! ¡Pum, pum, arena para todo lado! Fue como, ¿viste? Sí, literalmente, encima había viento, una tormentita de arena. El aro fue completamente tapado por arena. Lógicamente lo buscamos media hora. Que a mí me chupaba toda la poronga, en realidad. Porque, ¿viste? Era más un regalo para mi vieja, para, digamos, de amor hacia ella. Pero a mí el aro me chupaba un huevo. Yo lo que quería era que mi vieja se diera cuenta que la amo dándole un regalo. O sea, obviamente que hay otras cuestiones. Hay otras formas de hacerle entender a tu vieja que la amás. No estamos entrando en ese tema. Obviamente decirle te amo todo el día, compartir algo. Pero, digamos, la intención mía con el aro no era que me importaba el aro. Era darle algo para demostrarle mi cariño, simplemente. Pero el aro me chupaba un huevo. Entonces perdí el aro. Y por mí que se pierda. Me da igual, boludo. Le iba después, más adelante, en otro momento, donde agarrara otra moneda y le compraba un par nuevo. ¿Me entendés? No tengo problema con eso. No me iba a enojar yo porque mi vieja perdía el aro. Y mi vieja toda preocupada, ¿viste? No, pero el aro que me regaló Matías. ¿Y dónde está? Y qué sé yo. Y todos, ¿viste? Era como una tragedia, boludo. El aro se había perdido. La puta madre, boludo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer sin el aro, boludo? El aro que me regaló mi hijo, loco. Estaban todos muy preocupados, ¿no? Pero ya habían pateado tanta arena para todos lados que era imposible recuperarlo. Entonces, buscando media hora, 35 minutos, 40 minutos, ya llegó un momento que fue como, loco, éramos seis negros buscando el aro, ¿viste? Corte, no aparecía por ningún lado y fue como, bueno, dale, vámonos. Vámonos porque esto ya no tiene ningún sentido. Vámonos. Y acá viene la parte donde sucede lo inexplicable. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, bueno, no fuimos a casa. Nos subimos todo al auto, nos fuimos sin el aro. Mi vieja llorando, llorando, llorando. Ustedes dirán, ¿por qué lloraba tanto por un aro? No lo sé, amigo. No lo sé. Evidentemente me querría demasiado, o no sé. O no sé, no digo que hoy no me quiere, ¿no? Pero, no sé, sentiría mucho afecto por ese aro por la forma en que se lo regalé o cómo le llegó o que yo me fijé en el detalle que ella lo había elegido y recordé el detalle y después se lo traje. Entonces ella valoró mucho ese detalle que yo tuve y por eso le dolía tanto perder ese aro. No sé, pero lloraba, mi vieja, ¿viste? Lloraba. Tremendo. Entonces, ¿viste? Yo llegamos a mi casa, me baño de la playa, tenía un par de cosas que hacer, me tomo el palo, me voy a la mierda, ¿viste? Se pasa la noche, se van todos a dormir, yo estaba en otro lado hinchando los huevos, vuelvo al otro día y vuelvo tarde. Ya, digamos, al otro día de haber perdido el aro, vuelvo tarde, había pasado ya un día y medio casi. Vuelvo como a la noche, ¿viste? Ya última hora, ¿viste? Y la encuentro, a mi vieja, media cabizbaja, meditabunda, ahí, ¿viste? Como, ¿viste? Mal todavía por el tema del aro. Le digo, más, ya está, le digo, ya está. En otro momento conseguimos otro aro, dejate de hinchar las pelotas. Sí, no, pero me quedo mal, hay algo ahí que me duele, porque no sé, no quería perderlo, fue un regalo tuyo, yo siempre lo cuidé, siempre lo resguardé para situaciones o eventos especiales y de repente ahora por llevarlo a la playa como una boluda y se lo fui a perder y ahora no lo tengo más y me quedó uno solo aparte y no tengo el par y qué sé yo, pim, pam, pim. Bueno, le digo, vamos a hacer una cosa, le digo, vamos a dar una vuelta a la playa, le digo, tranqui, le digo, respiramos un poquito, te calmás, ¿está todo bien? ¿Todo tranquilo? Déjame. Nos relajamos, vamos a la playa, miramos un poquito del mar, tomamos un matecito ahí en la playa, de noche te estoy hablando, 11 de la noche, yo había vuelto tarde a mi casa. O sea, calculate que yo perdí, no sé, el aro, por darte un ejemplo, el primero de enero a las 4 de la tarde perdió el aro mi vieja. Yo llegaba a mi casa a las 6 de la tarde de ese primero de enero, me fui a la mierda y volví el 2 de enero a las 11 de la noche, ¿entendés? Me fui a la noche del primero de enero, estuve todo el 2 de enero en otro lado y volví a la noche del 2 de enero. O sea, un día y medio ya de haber perdido el aro, mucho tiempo el aro perdido, arena moviéndose para todos lados, una cosa infernal, boludo. Entonces, obviamente el aro ya era perdido, se daba por perdido, por completo. Entonces, la encuentro a mi vieja en una situación así que estaba como, ay, que le dolía lo del aro todavía y qué sé yo, y estaba como triste. Entonces le digo, vamos a armarte un buen mate en un termito, nos vamos a la playa, acá hay una noche hermosa, nos sentamos ahí en la playita, nos tomamos unos mates, charlamos, respirás, se te va un poco el mal humor, se te va la tristeza, ya está ese aro, olvidémonos. Bueno, dale, me dice, preparamos unos mates, nos subimos al Neón, al querido y preciado Neón, y nos mandamos para la playa. Bueno, llegamos a la playa, prácticamente no había nadie a esa hora, y como antes la casa donde todo comenzó, estaba en una zona poco habitada, por así decirlo, creo que lo he dicho en más de un podcast, que éramos los únicos de la cuadra, o sea, eso te indica que había poca gente en esa zona. Nada, llegamos a la playa y claramente no había mucha gente porque era una zona muy poco habitada, no había tanta gente como ahora que es zona céntrica, antes en ese barrio había poca gente, entonces a esa hora en la playa, menos, imagínate, estábamos mi vieja, el chupacabra y yo, o sea, no había más nadie, boludo, a esa hora en la playa, ¿entendés? Claramente, entonces, nada, boludo, bajamos del auto, así como, viste, normal, con el mate, qué sé yo, cerramos la puerta del coche, nos paramos hacia un toque, en donde se estacionan los coches, y después bajás a la playa, viste, generalmente, cuando vos llegás a la playa con el auto, lo podés estacionar, si no es zona céntrica, lo podés estacionar antes de donde baja a la playa, porque ahí no hay rambla, no hay nada, es simplemente, digamos, medano, 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 y de repente, bajás hacia una montaña, y ya, te vas para la playa, y arriba de todo lo que es el medano, están todos los coches, las camionetas, bueno, ahí no había nadie, solo nosotros, y nos estacionamos, donde está el medano alto, después bajabas, y te ibas para la playa, que era donde mi vieja había perdido el aro, allá abajo, pero donde estábamos con el coche, era el medano, donde estacionan todos siempre, bien, bien, bien atrás de la playa, ni siquiera entrando a la playa, amigo, no me preguntes, cómo, no bajamos del auto, yo en patas, porque suelo andar en patas en verano todo el tiempo, yo en patas, así, así parado, esperando que mi vieja baje, y cuando baja, baja con el bolso del mate, y qué sé yo, y un par de cosas que tenía en la mano, creo que había traído una silla también, para sentarse y no sé qué, yo tenía la otra silla, y estaba como medio malabareando mi vieja con las cosas, entre el bolsito del mate y la silla, y mientras ella malabareaba, yo miro para abajo, así, boludo, plena noche, te estoy hablando, once y media de la noche, no había una puta luz, porque estábamos en una zona cero turística, o sea que focos de noche, así de alumbrado de la calle, no había, había la luz de la luna, y agradecerle a Dios, y miro para abajo, boludo, así, y entre mis dos pies, entre mis dos pies, boludo, brillo un cosito, hace como un brillito, un metal, me quedo ahí como, qué onda, la miro a mi vieja, no le digo nada, me agacho, levanto así, de entre la arena, levanto así, el aro, el aro, un día y medio después, de que lo había perdido, y allá abajo, en la playa, lo había perdido, porque acordate que, lo pierde ella, cuando estábamos en la sombrilla, que empieza a correr mucho viento, y ahí dice, dónde está el aro, dónde está el aro, no tengo el aro, lo pierde, en el medio de la playa, y yo parado, en la parte de estacionamiento, ni siquiera habíamos bajado, a la playa, parado así, bajé, di un paso, afuera del auto, parado ahí, a 50, 60 metros, de donde lo había perdido, entre mis dos pies, veo brillar un metal, y levanto así, 11 y media de la noche, ni una puta luz, se reflejó con la luz de la luna, y lo puedo jurar por, por Dios, el aro, le digo, ma, y se queda, pero congelada, me dice, vos me estás jodiendo, digo, no, el aro, me dice, pero cómo lo encontraste, no sé qué, qué sé cuánto, a dónde estaba, acá tirado, pero y cómo lo viste, acá tirado, brilló, brilló, ante mis ojos, brilló, y lo levanté, ese aro, pero si yo lo perdí en la playa, allá abajo, al lado del mar, prácticamente, cómo puede ser que esté acá, cómo se movió hasta acá, cómo justo te fuiste a parar arriba, donde estaba el aro, no sé, digo, yo miré para abajo, y ahí estaba el aro, mi vieja, sacada, no lo podía entender, no había forma lógica de explicárselo, yo menos, pero por alguna razón, lo encontré, alguien me lo puso ahí, o tuve la puta casualidad, y acá es donde entra el debate, porque, seamos honestos, esto es una situación, que es un evento inexplicable, porque primero, el aro no se perdió, ni cerca de donde lo encontré, ni cerca, segundo que, había pasado ya un día y medio, de perdido, entre la arena y el viento, que había corrido y todo, debería estar más que perdido, y tercero que, yo bajo, doy un paso fuera del auto, y entre mis dos pies, está el aro, yo podría haber estacionado, tres lugares más allá, tres lugares más allá, estaciono justo ahí, y donde bajo, hago un paso, y el aro entre mis dos pies, explícame, toda esa, todo ese conjunto, de casualidades, como se puede dar, como es posible que se dé, entonces acá, donde se abre el debate, y uno dice, es un evento inexplicable, realmente es un evento inexplicable, y un milagro, o alguien, quiso que lo encontraras, y te lo puso ahí, porque, necesitaba, tu vieja, encontrarlo, y te lo pusieron, ante tus ojos, hablando de que, solamente estaba el reflejo, de la luz de la luna, loco, en ese lugar, no hay una puta luz, en la calle, o todo, para el que es escéptico, fue pura casualidad, se perdió, re lejos de ahí, bueno, lo habrá corrido el viento, hasta donde estabas vos, se perdió hace un día y medio, bueno, igual, entre el viento, y la subida y bajada de la marea, que en realidad, eso empeoraría, la pérdida del aro, y la subida y la bajada de la marea, porque lo entierra más, pero bueno, de alguna forma, no sé, llegó, hasta, hasta donde, está el estacionamiento, de los autos, que el agua, nunca llega hasta allá arriba, en realidad, pero bueno, ponele, y justo vos, te fuiste a parar ahí, porque, se dio la puta casualidad, que elegiste ese lugar, para estacionar, y cuando bajaste, se dio la puta casualidad, que el aro estaba ahí, y se dio la puta casualidad, que vos lo viste también, porque, se reflejó con la luz de la luna, y, y se dieron todas las puta casualidades juntas, y todas las puta casualidades juntas, no se pueden dar, compañero, no existen tantas casualidades juntas, compa, es mi forma de verlo, por lo menos, yo creo que, como se da la cosa, algo, o alguien, dijo, loco, si es tan importante para ella, hoy lo van a encontrar, y así como te lo cuento hermano, miré el suelo, se reflejó un metal, y cuando hago así, podría haber sido la cadenita de Marta, una señora de 63 años, que vino a vacacionar a Montehermoso, y se, y se le cayó, pero no, era el aro de mi vieja, creo reventar, voy a ver si, mirá, mirá lo que te digo, voy a ver, dame un segundo, voy a ver si le engancho a mi vieja, a ver, para que diga dos, tres palabras sobre el tema, para que vean que no es una historia, que invento yo, ni nada por el estilo, ahí vengo, bueno, acá estoy con mi madre, ¿sí? que no, no te ves, no te ves, tranquila, no quieres salir en cámara, porque bueno, le da vergüenza, porque no estoy pintada, no estoy maquillada, ay hijo, nada, acercate un poquito más, yo te aviso cuando salís, no, pará, me movés todo el setup, reina, hasta ahí nomás, con la voz, solamente, no se te ve, tranquila, ya conté todo, cómo fue la situación del aro, cómo pasó todo, qué opinión, o sea, primero, ¿da veracidad si la historia es real o no? ¿sí? ¿da veracidad si la historia es real o no? ¿y qué opinás de si fue una puta casualidad o fue un evento inexplicable? porque, te dejo a vos. No, claramente fue, agarralo, 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 yo, yo, claramente fue un evento, muy, muy extraño, inexplicable, porque, todos sabemos que cuando algo entra en la arena, arena seca, movidiza, digamos, es muy difícil de encontrar, en menos un ladrito, dale, me estás hablando bajo, dale, dale, esto va a venir el sillón mirando la tele, bueno, para eso, es un resumen corto, bueno, que la gente sepa que no estoy inventando un misterio, yo, dale, 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 estamos desando, boludo, no, bueno, claramente sí, es un, es un, es un acontecimiento mágico, se podría decir, porque realmente, algo que se cae en una arena seca, es muy difícil encontrar, más de esa dimensión, no sé, un arito, una cosa, pequeña, no era, era circular, pero era igual pequeño, y ni siquiera estaba marcado en un sector, ni nada, como para saber exactamente dónde buscar, no, 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 perfecto, ¿cómo lo encontramos? al otro día, lo encontramos, sí, fuimos al otro día, porque para mí era un aro, un buenito, porque, uy, lo habías regalado, y entonces, bueno, tenía mucho valor sentimental, una vez en la vida, fuimos de noche, y entonces, al otro día fuimos, y en la tardecita, no, noche, tardecita, se veía poco, pero ya, no se veía nada, no, nada, más o menos, se veía un poquito, todavía, la noche, la entrada de la noche, y bueno, y nada, y fuimos ahí, no sé, por qué, por, para, porque, qué sé yo, de onda, pero, sí, sí, pero yo te dije lo del aro, qué sé yo, y, era imposible, caímos, era imposible, y bueno, y, me dijiste, no, sí, lo vamos a encontrar, qué sé yo, vamos a encontrar, yo te digo, no, vamos a encontrar en la arena, y, empezaste así a, alrededor de, donde estábamos parados, desde que bajé del auto, ¿cuánto tardé? No, y no más, cuando estábamos parados ahí en la arena, dijiste, no, sí, sí, lo vamos a encontrar, empezaste a hacer así con las manos, y, bingo, no sé, increíble, lo encontraste, sí, fue, realmente muy raro, muy extraño, yo he perdido otras cosas en la arena, nunca más, y al lado mío, pegada, buscando en el momento, y nunca más la encontré, es algo que se escapa a toda noción. Ahora te pregunto, ¿casualidad o acontecimiento inexplicable? No, para mí es casi inexplicable, ya te digo, de un día para el otro, encima, todo eso se mueve, había autos ahí, que entraban y salían, a la entrada de los coches, así que, gente que caminaba para ir para la playa, todo, prácticamente, no, no, es imposible, eso no, no fue una casualidad, realmente fue para mí, un hecho inexplicable, todavía lo recuerdo. Bien, bueno, meto pausa un toque, bueno, ahí se fue mi vieja, bueno, como acaban de escuchar, se dan cuenta que la historia, es completamente real, e inexplicable, así que, abro debate, ¿qué piensan ustedes? Este, conjunto de casualidades, lo cual es, bastante extraño, o un evento, o un evento inexplicable, que, por alguna razón, ese aro, se tenía que volver a encontrar, y me eligieron a mí, para encontrarlo de alguna forma, no lo sé, leo sus comentarios, en la caja de comentarios, para mí, si me piden mi opinión, a pesar de que soy bastante escéptico, en muchas cosas, este, en este caso, fue un evento inexplicable, gracias, por haber estado, en un episodio más, de que se yo, estoy re loco, chau chau.